Hola y bienvenido, soy Israel Parra, autor de la plataforma CursosDesarrolloWeb.es e instructor de este curso que vas a estar llevando a cabo y espero que lo empieces y que lo termines. En este curso voy a intentar enseñarte a programar, no con un lenguaje concreto, sin las bases de la programación. Primero una fase de teoría, después una fase de práctica. La programación es más fácil de lo que parece. Muchas veces nos asustamos y cuando escuchamos que alguien es programador creemos que esa persona casi es Dios, porque parece muy difícil, pero realmente no es tan difícil. Lo único que hay que hacer es echarle horas, ser perseverante y no decaer. Te voy a explicar un poco mi historia porque a lo mejor te sirve de motivación y a lo mejor no. Yo empecé en el mundo de la programación hace 9 años. Con la plataforma llevo ya 6 años y cuando empecé en el mundo de la programación lo hice por un motivo de fuerza mayor. Yo tuve un accidente laboral en mi sector anterior, trabajaba en la construcción y esto me pasó hace 14 años, casi 14 años, en 2007. Entonces tuve que cambiar de sector porque a raíz del accidente me tuvieron que operar 3 veces, tuve un problema en un tobillo, tuve un problema en el nervio del tobillo, en un nervio que se llama tibial posterior y una fractura de astrágalo importante, que si lo buscas en internet verás que es el hueso que está enganchando todos los huesos del tobillo y también los de la pierna. Entonces es el hueso que hace la unión de todas las piezas y es súper importante. Entonces a raíz de romperme ese hueso y de tener la lesión del nervio tuve que cambiar de sector. No me quedó otra porque no soy capaz de estar tanto tiempo de pie para trabajar en el sector en el que me encontraba anteriormente. Me decidí por la programación, pero yo no tenía ni idea de programación. Yo dejé los estudios con 14 años, así que no tenía ninguna base para meterme en la programación. Tampoco hice ningún estudio reglado de programación, sino que empecé a buscar por internet, vi alguna academia online que estaba bien, pagué mucho dinero para formarme, en algunos casos 2.000 euros, para hacer un curso que se supone que me iba a enseñar Visual Basic, PHP, bases de datos SQL y no SQL, .NET y un montón de tecnologías que yo estaba súper entusiasmado. Y sudé muchísimo para intentar llevarlos todos a cabo, pero sinceramente fue un chasco, fue terrible, porque te das cuenta, conforme vas avanzando, que la gente que te está intentando enseñar realmente no te intenta enseñar, por lo menos en mi caso personal, sino más bien te intentas sacar el dinero y contra antes te quiten de en medio, mejor y así cogemos a otro. Al final te dan un diploma conforme eres un maestro de todo lo que has hecho y te dicen que todo muy bien y adiós y muy buenas. Total, te dan una matrícula de honor, te dan un excelente y realmente no sabes hacer la O con un canuto. ¿Por qué he hecho este curso? Pues para evitarte eso, evitar que te gastes una cantidad ingente de dinero en una empresa que no tiene escrúpulos y sobre todo intentar dar una salida, más aún ahora con el tema de la pandemia, del COVID, mucha gente se está quedando sin trabajo y la idea es ofrecer un curso gratuito para todo aquel que sea por motivos de que se ha quedado sin trabajo o que simplemente quiere reinventarse o que quiere aprender programación, para cualquiera, que se pueda iniciar en el mundo de la programación desde cero y de forma gratuita. Así que este curso es para todo el que quiera empezar a programar sin conocimientos previos. Aquí no se necesitan conocimientos de programación, simplemente se necesitan muchas ganas de aprender y tener claro que quieres aprender y sobre todo ser una persona perseverante. Hay que perseverar mucho para meterse en el mundo de la programación. ¿La edad es importante? Sí, yo empecé en el mundo de la programación con 27 años. Saca tus propias conclusiones. Yo tardé tiempo, tardé dos años, tres años en empezar a trabajar como programador, pero obviamente yo no tuve una buena base, no tuve un buen aprendizaje y el aprendizaje fue muy forzado y fue por mi cuenta. A día de hoy los resultados son espectaculares. Yo me dedico a desarrollar aplicaciones web, aplicaciones móviles, configuración de servidores y cualquier cosa que esté en la web o en un móvil me la puede pedir cualquier cliente y se la hago sin ningún tipo de problema. Llevo ya seis años formando gente en esta plataforma, se van apuntando a los cursos que yo voy desarrollando, también voy sacando material en YouTube y al final es una cosa que me gusta mucho y que me ayuda sobre todo a mantenerme actualizado, un requisito en el mundo de la programación. Así que sin más me despido, espero que el curso te resulte muy útil, lo hago con todo lo mejor que puedo ofrecerte para que te sea de ayuda y bueno, nada, ponle muchas ganas, dedícale todo el tiempo que tengas y estoy seguro de que si es así te va a resultar muy útil. Empezamos con una parte teórica a través de PowerPoint, vamos a ir viendo una serie de diapositivas donde te voy a ir explicando las bases de la programación. Una vez finalicemos esta fase, empezaremos una sección práctica donde vamos a ver cómo trabajar con un montón de temas importantes relacionados con la programación. No te quiero meter ahora ningún nombre, ningún tecnicismo en la cabeza para que no estés contaminado en este sentido, sino que lo verás más adelante. Así que me despido, un saludo y muchas gracias por tu tiempo.